Es el baile general de los huichupas Ahora si, ahora si, todo el volumen Como baila, como se goza, como se baila, como se goza Vamos a confundirnos todos, vamos a bailar todos Vamos bailando todos Es el baile general de los huichupas Oye que hermoso, que maravilloso Y las manos arriba Levanta los brazos, levanta los brazos Esta es la fiesta Que realiza Yomax Internacional Producciones Salazar Yomax Internacional Arriba, oye, oye, oye Ahora si Producciones Salazar Yomax Internacional La empresa líder en eventos a nivel nacional Presenta el baile de los huichupas Histórico día, hoy sábado 9 En el Valle de Ocupa Lirca y Guancabelita Solamente recuerda Y como baila, como goza Que bonito, que hermoso Esta es la fiesta del pueblo Esta es la fiesta de las multitudes Víctor, Víctor Llegó mi sobrino, llegó mi sobrino Ahí está Ahí está Ahí está ¿Cómo se baila, mira? Míralo, míralo Eso Mira cómo baila Mira cómo goza Mira cómo baila Mira cómo goza Ahora, ahora El taquito, el taquito, el taquito Eso 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 Ya nos vamos Ya nos vamos Teinachenta, teinachenta Teinachenta, teinachenta Buyo, buyo, lista Buyo, buyo, lista Buyo, buyo, lista Ese canga Este es un lleno total Señoras y señores Corporación Chomax Internacional Producciones Salazar Líderes en eventos a nivel nacional Vamos Máximo Salazar Oye, Gerson Dime, zurdo Tengo sed ¿Dónde compro mi cervecita? Vamos al frigón blanco con verde Ahí Ahí está la cervecita Ahí está la chelita Sin azúcar Sin azúcar Sin alcohol Sin alcohol Sin alcohol Todo natural Todo natural Gracias muchachos, gracias Arriba la mano Las manos arriba Los brazos arriba Los brazos arriba Las manos arriba Ok, gracias Muchas gracias Y todos decimos chao Ahora sí Todos decimos chao Carlito Guerra Oye Carlito No sé qué te han hecho No sé qué te ha pasado No sé qué te han hecho